Me gustaría invitar a Andrés Pávez, parte del equipo de IANA, para la segunda presentación de la mañana. Andrés nos va a estar comentando del tema que ya a mí mismo me han escuchado hablar un montón, que es la rotación de la KSK de la raíz. Así que por suerte yo no tengo que hablar de eso hoy, pero lo tenemos Andrés. Gracias Andrés. Gracias Carlos. Voy a esperar la presentación, pero como Carlos les mencionaba, soy Andrés Pávez, trabajo en el equipo de IANA, soy empleado de ICANN y también voy a ser empleado de PTI. Hoy en día lo que les quería presentar es una actualización del rollover de la KSK, como más bien esta vez sí lo vamos a hacer. Les quería comentar que el equipo que está a cargo del proyecto de la KSK es de ICANN. ICANN es como el líder de proyecto, pero también tenemos parte del Octoteam, que es la oficina del Chief Technology Officer. También en este caso IANA somos parte del proyecto porque nosotros estamos a cargo de la ceremonia de la KSK, donde implementamos el plan. Y también otro partner que tenemos es Verisign, que finalmente va a hacer los cambios en la zona raíz. También tenemos mucha colaboración de la comunidad y de terceras partes. Básicamente les voy a contar el estado actual del proyecto, por qué lo postergamos y cuáles son en el fondo las futuras opciones. Un repaso básico y súper rápido de qué es lo que es la KSK. La KSK es una llave, una llave criptográfica, de criptografía pública. Y como todos saben, en criptografía pública tenemos dos componentes, una componente privada y una componente pública. Hoy en día la KSK es una RCA de 2048 bits y obviamente la componente privada la mantenemos extremadamente segura en un HCM, en un hardware security module, un módulo de seguridad hardware, en el cual la tenemos en dos facilities que se llaman KeyMF, que son Key Management Facilities, una que está en la costa este y otra en la costa oeste de Estados Unidos. Tenemos un montón de seguridad, ahí tenemos la comunidad, los TICIAR, que Carlos, Nicolás y Federico Neves son parte de los TICIAR, que cuando nosotros ocupamos la llave privada ellos tienen que estar presentes, etc. Tenemos un montón de seguridad respecto a eso. Y la llave pública es la que está distribuida ampliamente todos los resolver que mantienen DNSSEC. Entonces, esta es la parte más difícil del proyecto. Saber dónde está esa llave pública de la KSK en todo lo que está localmente en cada resolver que hace resolución de DNSSEC. Como les comentaba, la parte importante de la KSK, que es la llave raíz, que es la... tenemos una parte que se llama la cadena de confianza. Entonces, como el DNS es una estructura jerárquica, cada uno confía en su padre. Y el padre de todos es la KSK de la zona raíz. Entonces, todos tienen que tener esta llave. Entonces, todo el mundo que quiere tener en el fondo de validación de DNSSEC tiene que tener esta llave. Esa es la importancia de la KSK. El rollover de la KSK significa un traspaso o lo podemos llamar como un cambio elegante. Porque si queremos cambiar la llave, es no solamente llegar, tengo la llave antigua, pongo la llave nueva. Sino que si tengo la llave antigua, tengo que confiar en la llave nueva por un tiempo. Después, una vez que estoy confiando en la llave nueva, tengo que usar la llave nueva. Y después, tengo que revocar la llave vieja para poder continuar con la llave nueva. Entonces, le llamamos rotación, le llamamos reemplazo, pero elegante. Porque esos son básicamente los pasos que nosotros tenemos que llevar a cabo. Cambiar la llave privada es... podemos decir que es más... Cuando generamos una llave nueva, podríamos decir que es más fácil, operacionalmente hablando. Pero cambiar la llave pública, como les estaba comentando, significa cambiarla en todos los resorvers que hacen DNSSEC en Internet. Y son muchísimos. Entonces, ese es el verdadero problema o challenger que nosotros tenemos. Estos son los hitos que teníamos al inicio, cuando partimos el proyecto del 2016. Había ahí establecido varios hitos, que fue la creación de la llave. Nosotros la llamamos que estaba... se podía usar en producción porque nosotros creamos la llave en una facility que nosotros tenemos. Después la llevamos al otro facility y ahí recién la llave podía hacer su producción. Después se publicó la llave para que todo el mundo la tuviera. Después se publicó offline primero y después en el DNS. Y la idea era que ya en julio del 2017 ya estaba publicada en el DNS, la gente la podía tener. Y la idea era hacer rollover en octubre del 2017. Pero a medida que el tiempo fue avanzando, apareció una métrica y nos pudimos dar cuenta de que con la poca data, información que teníamos, podíamos afectar un montón de resolvers si hacíamos el cambio y definitivamente los usuarios finales. Por eso lo postergamos. Entonces, este es el nuevo hito que queremos hacer. La nueva fecha del rollover va a ser octubre 11 del 2018, pero aún no está confirmada. Pero todos queremos que sea esa fecha. Y después obviamente viene, como les comentaba, la revocación de la llave vieja y la eliminación de la llave vieja también. Son dos etapas distintas. La eliminación de nuestra facility y de nuestro hardware que nosotros tenemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pausamos? Básicamente, nuestros planes o las consultas que hicimos en la comunidad decían, si tenemos información de que podemos afectar algo en internet, pausemos. No queremos que los usuarios, en el fondo, experimenten problemas de conectividad en internet. Después apareció un nuevo protocolo, un RFC, perdón, que nos podía dar información telemétrica sobre qué estaban ocupando los resolvers. Ese se llama el RFC 8145, que básicamente dice que si yo soy un resolver que estoy haciendo DNSSEC, le reporto a mi servidor raíz, al que estoy ocupando, cualquiera de los 13 servidores raíces, ¿cuáles son las llaves KSK que estoy utilizando? Fue recién propuesto en septiembre y ha sido implementado en algunas implementaciones de Bind, de OnBond y NotResolver. Ya recién en septiembre nosotros podíamos tener alguna información. Entonces, nosotros cuando definimos el plan del rol de la que se acaba, existen un montón de planes. Un plan es, por ejemplo, de backup, qué pasa si pasa algo, hay un plan de implementación, un plan de comunicación, etc. Entonces, parte de la implementación es definir cuando nosotros tenemos las ceremonias, cada ceremonia se realiza cuatro veces al año. Entonces, una ceremonia, por ejemplo, la ceremonia que viene ahora en agosto, que es el 15 de agosto, vamos a firmar, nosotros tenemos la KSK, Berisán tiene la ZSK, ¿ok? Entonces, nosotros firmamos la ZSK. A ver si me faltó pilar eso, pero en realidad son dos llaves nosotros las que tenemos. Y en cada ceremonia firmamos la ZSK que va a usar Berisán para firmar la zona raíz en el cuárter siguiente. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos la ceremonia en agosto, vamos a firmar la ZSK que se va a utilizar entre octubre primero y diciembre del 2018. Como siempre, en una ceremonia firmamos lo que viene, vamos a utilizar después. Entonces, para poder tener este plan de backup, nosotros firmamos, estamos firmando hoy en día cuatro distintas ZSK, ¿ok? Son cuatro, le llamamos Key Signing Request y Key Signing Response. Entonces, para poder tener en caso de backup. Por eso hemos mantenido, le llamamos la fase D, pero básicamente el último tiempo hemos estado extendiendo la fase D desde que, perdón, propusimos el rollover. Entonces, la fase A fue la creación de la llave, la fase B fue, creamos la llave en una facility, la fase B fue mover esa llave a la otra facility. La fase C fue la primera publicación, la primera vez que apareció la llave en el DNS. Primero fue offline, la publicamos y Ana tiene el Trust Anchor, fue publicada en el sitio web de Ana y después apareció en el DNS. Y después la fase D fue la extensión de esa publicación, porque cuando aparece en la zona raíz, nosotros tenemos la ZSK, que le llamamos nueve slots, que son tiempos donde duran esas firmas. Entonces, el primer slot está reservado para la ZSK y el slot siguiente podemos incluir nuevas KSK. Entonces, por eso la fase D es la extensión de esto. Entonces, podemos permanecer por tiempo que nosotros queramos o establezamos la fase D, donde en la zona raíz aparecen las dos llaves y aún se está firmando con la llave de 2010. Algo importante que debería mencionar, que la llave original se llama KSK 2010, que fue creada en el año 2010, y la nueva llave se llama KSK 2017, porque fue creada en el 2017. Ya esos son los nombres que bautizamos la llave. Un tema importante que nosotros teníamos en consideración y que conseguía el plan de backup, había mucha gente que decía que tenía un concern acerca de la fragmentación del paquete. Porque obviamente, las llaves ahora son de 2048 bits, tanto la KSK como la ZSK. Entonces, la data del paquete iba a poder, en algún momento iba a sobrepasar el límite de los 1280 bytes del campo de datos. Obviamente, si el paquete en IPv6, el header iba a ser más grande, entonces podía existir fragmentación. Entonces, había un miedo de eso. Pero les puedo comentar que ya desde el 19 de septiembre de 2017, hemos estado transmitiendo más data de lo permitido. Entonces, el problema podía existir en resolver, o equipos de comunicaciones que eran muy viejos, que no en el fondo podían manejar este tipo de datos. La recomendación era usar TCP y también poder aumentar la ventana MTU. Realmente no hemos detectado ningún problema mayoritariamente y si alguien detectó un problema, ya de septiembre de 2017, ya podría haberlo solucionado eventualmente. Bueno, ¿qué pasó en septiembre de 2017? Bueno, Verisign, ellos administran en los servidores raíz A y J. Entonces, obviamente pudieron hacer estadísticas de esto. Esto fue llevado a cabo por Duane. Él revisó que tenía alrededor de 1.500 IPs únicas por día y empezó a recibir reportes de cuáles estaban usando la KSK de 2000. Tenía las dos KSK en sus servidores. A septiembre de 2017 encontramos que había un 7, un 8% de la data que nosotros teníamos en ese tiempo que estaba usando solamente reportando que tenía la KSK de 2010. Entonces, con esa información en septiembre dijimos, oh, no sabemos cuánta gente hay detrás de cada resolver. Puede haber un usuario, puede haber ningún usuario, puede haber muchos usuarios. Entonces, con esa pequeña cantidad de información dijimos, mira, en realidad lo más sano es postergar esto hasta que investiguemos, conectemos más data y podamos saber qué podemos hacer para no afectar a los usuarios. Entonces, un par de datos más, después el equipo de investigación de ICANN recibió información de los servicios de RAID, D, D, F y L. Pudimos tener alrededor de casi 12.000 IPs únicas por ese periodo de tiempo que estaban reportando IPv4 y IPv6 y ya 500 empezaron a reportar que solamente tenían la KSK 2010, que equivalía a un 4.1%. Entonces, dijimos, en realidad este número tenemos que investigarlo, tenemos que saber qué está pasando y se tomó la decisión de postergar el rollover. Ahora bien, el rollover de la KSK es, ¿por qué decidimos hacer el rollover? En realidad es por un tema de higiene criptográfica, así como cada uno cambia sus passwords. Por ejemplo, ayer tuvimos casi todos cambiando los passwords de Twitter. También es necesario cambiar las llaves criptográficas. ICANN también se había comprometido después de cinco años de operación cambiarla. Entonces, por eso el plan. No hay una necesidad urgente de cambiar la KSK. Está bien cuidada, créanme, la tenemos bien respaldada. No hay hoy día una amenaza que podamos tener, pero eventualmente queremos hacer el cambio de la KSK porque nos comprometimos a hacerla, porque higiénicamente, criptográficamente es correcto hacerlo y queremos tener la experiencia para hacer más cambio en el futuro. ¿Qué pasó entre octubre y diciembre de 2017? Contactamos, teníamos estas 500 direcciones IP y decidimos, bueno, contactemos a la gente detrás de ese IP. Y nos dimos cuenta, le dimos cuenta, que es súper difícil tratar de contactar a un humano detrás de un IP, con solo un IP. Es complicadísimo, es súper difícil. De esas 500 IP, solo se pudieron contactar 100, 100 direcciones IP. Y de esas 100, el 60% se dieron cuenta de que eran IP dinámicas, que era imposible contactar a alguien. Y lo otro, que había un 25% que resolver, traspasaban queries de otro resolver. Entonces, en el fondo no era problema de ese resolver que tenía la llave, era de otro resolver. Entonces, nos dimos cuenta que tampoco había por qué un resolver está reportando solo la llave de 2010. No había una causa de eso. Y empezaron a salir, tenemos un montón de hipótesis. Hipótesis como, por ejemplo, es un container, Docker, que se levanta, tiene la llave de 2010, baja la llave de 2017, pero no alcanza a reportarse porque el container se destruye. Y después, oh, lo necesito ocupar de nuevo, levanto el container. Entonces, hemos tenido información de que esas IP podrían ser, no sabemos si son realmente, hay usuarios detrás de ellos. También nos pasaba que podemos detectar máquinas virtuales que pueden hacer lo mismo. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, ICANN se dio cuenta, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos un camino para seguir. Entonces, ¿qué hace ICANN como un multi-state holder? Dice, preguntémosle a la comunidad. Entonces, levantamos, hay una, obviamente, hay una lista de discusión y se empezó un periodo de comentarios públicos donde ICANN queríamos, ¿qué debiéramos hacer? Bueno, hicimos ese periodo de consulta pública que fue hasta abril, en abril lo cerramos y respondimos los comentarios. Casi tres cuartas partes de los comentarios fue, ICANN, por favor, proceda con el rollover. No hay cómo medir cuántos usuarios hay detrás de un resolver. Busquen, sigan teniendo más medidas, sigan, en el fondo, investigando cómo podemos tener más data. Mayoritariamente, otros desarrolladores de software, como Outbound, como Not, empezaron a implementar, por ejemplo, por defecto. Me enteré que ayer salió una actualización de Outbound que ahora, por defecto, reporta telemétricas, data a los road servers. Han aparecido más gente que estamos confirmando. Sigamos impulsando la comunicación para que más gente active este RFC 8145 y tengamos más información para poder hacer futuro rollover. Y, obviamente, vamos a seguir haciendo presentaciones y haciendo awareness, concientización a la gente para que tenga y se confirme de que tenga la llave 2017 y no afectemos a los usuarios. Hemos actualizado los planes. Los planes fueron actualizados y la idea es que sean planteados para la discusión de la comunidad. ¿Qué más? Bueno, seguimos recolectando data sobre el RFC 8145. Publicamos reportes semanales y mensuales en la página web de ICANN, donde ustedes pueden ver cómo ha ido avanzando la distribución de la información que tenemos. Y aquí están los links del periodo de public comment que ya terminó. Este es el nuevo draft, es el nuevo borrador del plan de ICANN. Como ustedes pueden ver, lo que está en verde ya ha sido, que fue lo último el 23 de abril, que fue la culminación del periodo de comentarios públicos y la actualización de los reportes. Eso se va a revisar ahora. Existen dos comités, uno que está a cargo de los root servers, que es el RSAC y el ESAC, que es la seguridad y estabilidad de Internet. Entonces, esos planes se van a hacer revisados por esos comités, donde hay gente de distintas compañías, gente de la comunidad también. Y se va a ver una discusión ahora en ICANN 62, que va a ser acá en Panamá, en junio. Ya en agosto se espera que tengamos esos reportes para después ser subidos al ICANN Board y sean aprobados. Y si es así, va a ser el rollover en octubre 11 del 2018. Lo que les quería mostrar son las datas que hemos estado coleccionando. Hoy en día ya tenemos data de los 11 root servers, no de los 13, pero aún se ha ido atendiendo del análisis que hemos hecho. Estamos utilizando un plugin que fue desarrollado por Duane para poder, en el fondo, tener esta data de los DNS CAP que capturamos. Tenemos un montón todavía de IP que recibimos, que están utilizando solamente la llave 2010. Y uno de los aspectos más nuevos que hemos tenido en esta data es que es súper difícil interpretar la data. Es súper difícil. Porque yo les pregunto a la gente del OctoTien, dicen, oye, ¿qué significa esto? La verdad, no sabemos. Esa es la respuesta que siempre tenemos. Entonces, tenemos un montón de hipótesis y quiero pasar a mostrarles un poco unos gráficos que tenemos. Creo que tengo un puntero. Esto ha sido a pasar del tiempo de septiembre hasta tenemos abril. Al principio, obviamente, no había ninguna fuente que no, porque el protocolo no estaba activado, que no reportara data sobre la KSK 2010-2017. Verde es bueno. Siempre verde es bueno. Así que son los reportes del Trust Anchor que reportan ambos, la KSK 2010 y la KSK 2017. Rojo es el problema. Son la información de data que tenemos que reportan solo la 2010. Nosotros queremos que lo rojo llegue a cero. Eso sería espectacular. No impactaríamos en ningún usuario. Pero es imposible poder determinar eso. Tenemos algunos saltos acá que vemos acá alrededor de febrero. Y otro salto acá que vemos alrededor al final de marzo, primero de abril. Y eso es la información que le hemos preguntado al Octoteam por qué. Y ellos dicen, la verdad, que tenemos un par de hipótesis que les voy a comentar ahora. Que es súper difícil de interpretar esta data. Aquí tenemos porcentaje. Perdón. Lo anterior era número de fuente IP address única. Tenemos diferentes IP que se han ido recolectando. A veces tenemos un día que tenemos una cierta cantidad de IP. Al otro día desaparecen IP. Tenemos nueve IP. Entonces, realmente es información muy confusa. Perdón. Aquí alcanzamos alrededor de los 16.000 fuentes. Esto es por día. Aquí tenemos porcentaje. De todas esas 16.000 reportes IP únicas, tenemos porcentaje que hoy en día está alrededor del 25%. Que solo tienen la llave 2010. Una de las hipótesis que nosotros tenemos es que alrededor del 19 de enero, Unbound parchó una vulnerabilidad de seguridad. Entonces, somos muy optimistas de que la gente, ah, una vulnerabilidad de seguridad, hay que parchar. La gente parchó. Y al parchar tuvieron que reiniciar el servicio. Y al reiniciar el servicio, pum, empezaron a reportar que estaban usando las dos KSK. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis que nosotros tenemos que la gente, por ejemplo, no se ha actualizado. Es que, por ejemplo, algunos operadores probablemente no realizan los servicios. Hemos detectado que en algunas configuraciones el software que utilizan baja la llave 2017 y la tienen. Pero, por ejemplo, no tiene permiso de escritura en el folder, en el directorio donde necesita. Entonces, esos errores comunes hemos estado, hay otras presentaciones. Y hemos estado avisando a la comunidad cómo manejar esos errores. En la página web de ICANN hay un montón de información de cómo, recomendaciones de cómo uno debiera configurar su resolver para poder tener la llave y verificar que tenemos la llave 2017. ¿Qué más? Lo que puede representar la llave 2010, como les comentaba, son máquinas virtuales, muchos containers. Lo que pasa es que hay otro protocolo, que es el RFC 5011, que especifica que el rollover se hace de forma automática. Entonces, tú confías en la llave 2017 después de 30 días. Lo que hemos determinado es que esos containers se levantan, se activan, se utilizan, pero no alcanzan a rotar la llave o confiar en ella en 30 días porque se destruyen. Eso es como la hipótesis más cercana que tenemos con cuanto a interpretar la data. Bueno, como teníamos esta data que era difícil de entender, nos acercamos a la comunidad, nosotros tenemos la dirección IP, pero hay un tema, bueno, ahora con GDPR y todo un tema de confidencialidad de información, no podemos llegar y publicar esa dirección IP. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de contactarnos con ISP, hemos pedido ayuda a los registros regionales de Internet para poder identificar a las personas que están detrás, a los operadores que están detrás para ayudarnos. Todavía tenemos data que es muy confusa y todavía tenemos información que vamos a estar manejando a través de listas de correo y vamos a poder tratar de ampliar a más gente. ¿Qué puedes hacer? Por favor, revisa, si eres un operador de resolver, por favor, revisa tu configuración, verifica que tienes la llave 2010. Si tienes información, si tienes data, contáctate con nosotros. Si tienes estudios de data, nos puede ayudar, nos puede ayudar a interpretar la data. Así que pedimos ayuda a la comunidad. Dejamos algunos, aquí tienen unos links de recursos de rollover donde pueden verificar sus configuraciones, etc. Por favor, suscríbanse a la lista de correo, manden sus comentarios. Hay gente en el equipo de ICANN, hay gente muy diversa, hablamos distintos idiomas. Así que, por favor, si se sienten cómodos en su idioma, nosotros podemos responder en cualquier idioma que ustedes en español, lo que sea. Próximos pasos, vamos a seguir revisando la data del RFC 8145, vamos a seguir publicando reportes, vamos a tratar de contactar a los proveedores que tienen estos sistemas autónomos para poder llegar a las personas detrás de esta IP. Y vamos a seguir con concientización, llamando a la gente y tratando de comunicar a la comunidad. Eso es todo lo que les quería presentar. Si tienen alguna duda, feliz de responder, alguna consulta. O les dejo nuestros correos electrónicos para que nos puedan contactar. ¿Una pregunta para Andrés? Este es un tema que ya nos han escuchado hablar múltiples veces, pero esta vez es de verdad, esta vez ahora sí. Ahora sí que lo vamos a hacer. Ahora sí, ahora sí. Ese es el comentario mayor de la comunidad que, por favor, por ejemplo, mayormente la comunidad de EIPINIC nos decía, ya, queremos hacer el rol de la KSK. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias a vos, Andrés. Yo quería aprovechar simplemente para reforzar el mensaje. Recuerden que por más que ustedes no operen un servicio autoritativo, que tengan solamente recursivos, tienen que verificar que estén validando bien. Primero, empiecen a validar. Los que no estén validando, empiecen a validar, por favor. Y los que estén validando, fíjense, por favor, la configuración. Nosotros mismos en algunos servidores de San Pablo, en la EIPINIC, encontramos VINES viejos que estaban mal configurados. Así que todos seguramente tenemos algún esqueleto ahí perdido en algún servidor. Por favor, revísenlo. Tengan mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Un aplauso para Andrés. Gracias. 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 Gracias.